¡Muy buenas noches! Bienvenidos al Muro Infernal. Hoy tenemos a Federico Valle y a Mika Vázquez que se van a estar enfrentando y también tenemos un montón de dinero en efectivo aquí para entregar ya mismo, Príncipe. ¡Platita fresca, platita fresca, platita fresca! Hasta 5.000 pesos, 1.000 pesos por cada respuesta correcta. Vamos a comenzar con el primer participante de la noche. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Jabés? ¿De dónde sos? De Lanús. De Lanús. ¿Y a qué te dedicas? Hago temáticas, candivar para cumpleaños. O sea, las golosinas y demás para los cumpleaños. Me parece muy bien. ¿Estás lista? Sí. Bueno, ahí en el área rosa. Cada pregunta vale 1.000 pesos. Mucha suerte para vos. ¡Vamos, Lanús! ¡Vamos, Lanús! Tres. Uno de la gente. ¿Cuál es el nombre de la banda musical que integra Mick Jagger? Correcto. Muy bien, muy bien. ¡Vamos, Lanús! ¡Vamos, Lanús! Ya tenemos los primeros 1.000 pesos. Muy bien. ¿Te acordaba? Estabas medio nerviosa. Al principio pensaste... No, sucede que tengo una historia con esa banda. No me digas que estuviste con Mick Jagger. No, no, no. Es algo triste. Falleció un primo y era muy fanático de él. Bueno, bueno. Pero es una buena manera de recordarlo. Es como un homenaje. Entonces, hay que siempre acordarse bien de la gente. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta por 2.000 pesos. ¿Qué músico popularizó la canción 11 y 6? ¡Ay, ay, 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 ay! Era Fito Páez, ¿eh? Muy famosa la canción de Fito Páez, 11 y 6. ¡Qué pena! Uno de los clásicos de Fito Páez. Pero bueno, cuando uno no se acuerda de momento los nervios del muro y demás, hay que tirar un nombre. Muchas cosas. Y a veces uno le puede llegar a pegar, ¿eh? Verá que te ganaste 1.000 pesos, ¿eh? Ya la primera la contestaste bien. ¡Garpando! Acá están los primeros 1.000 pesos. Muy bien, ese homenaje. Vamos a ver el replay de este momento. Vamos a ver el replay. No pudo ser. Ella tenía la colección de Rodolfo Zapata y le tocó Fito Páez. ¡Qué pena musical! ¡Muro, pumba y agua! Buenas noches, ¿cómo te llamás? Dafne. Dafne, muy bien, muy original. ¿De dónde sos? Soy de Ciudadela. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo en el camarera. En el camarera, perfecto. ¿Estás lista? Vamos, ¿eh? Por los primeros 1.000 pesos. Tres, dos, uno de la gente. ¡Vamos, chica, a la mesa 8! ¿Cuánto es? Uno por cuatro más diez. ¡Catorce! ¡Catorce! ¡Correcto! Muy bien, muy bien. Estaba nerviosa. Hacía, ¡ay, ay, ay! No, estaba muy bien la cuenta, muy bien. Estabas dudando de tu propia cuenta. Sí. Muy bien. Bueno, ya tenés 1.000 pesos. ¿Vamos por 2.000? Sí. Vamos, mucha suerte. Pocas palabras. Ella está segura. ¿Cómo se llama la última película argentina que ganó un Oscar? ¡Ay, no sé! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se fue al agua! ¡Sáquenle a la moza! ¡El secreto de sus ojos! Era una genial película. Con Ricardo Darío estaba también. Sí, Fanchela. Él es de Campanella, claro. Bueno, vamos a ver el replay de este momento. A ver. Se confundió. Ella que es tan clara con el covete para la mesa 1 y el de jamón para la 2. ¡Se pasó de largo! No tuvo la película en su mente y el burro la mandó al agua. Acá están, ¿eh? Los 1.000 pesos para vos. ¡Garpando! Muchas gracias. Vamos acá con la siguiente participante. Buenas noches. ¿Cómo te llamás? Brisa. ¿Y de dónde sos? Rana y la abrázate. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? Soy estudiante de trabajo social. Muy bien. Bueno, mucha suerte para vos. Vamos con Brisa a ver si logra llevarse los 5.000 pesos. 1, 2, 3, 2, 1. Vamos, Brisa, vamos. ¿En qué año asumió como presidente de la nación Raúl Alfonsín, que volvió a la democracia? 1977. ¡Ay, ay, ay! No, no. Eso fue en 1983. Y fue importantísimo porque fue el regreso de la democracia a la Argentina con el presidente Raúl Alfonsín. Vamos a ver entonces cómo lo vivió eso. Ella lo vive como un hecho histórico. Y el muro no toleró la falancia. Avanzó sobre la pequeña y la tiró a las aguas tan si fuese un caracol. Muy buenas noches. ¿Cómo te llamás? Brasico. ¿De dónde sos? Almagro. ¿Y a qué te dedicas? Terminando la escuela. Terminando el secundario. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Vamos a ver si él logra llevarse los 5.000 pesos. Vamos, Francisco. Tres, dos. Muro de la gente. ¡Vamos, Panchito! ¡Vamos! Está nervioso. ¿En qué equipo de fútbol argentino juega Nacho Fernández? Nacho Fernández. River, River. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Casualidad! ¡Casualidad, me parece, ¿no? ¡Ladry! ¿Había? Porque yo me miré como diciendo ¿de qué me estás hablando? Yo dije, ¿no tiene ni idea de nada? ¡Chacho! Ah, está bien, Nacho. Entonces ahí, está bien. Bueno, ya tenemos 1.000 pesos. Vamos por 2.000. Marley, dígale a Pancho que hable para afuera. Claro, más fuerte. ¡Claro, Pancho! Si el muro no te escucha, te lleva puesto. ¡Claro, hombre! ¡Claro, hombre! ¿Cuánto es? 10 por 2, menos 10. 10. 10. ¡Correcto! Bien, Panchito. Muy bien. Ya tenemos 2.000 pesos ahora. ¿Estás más tranquilo? Sí, hoy. Porque viste que se mueve, se mueve. Como el chavo, viste. Es inquieto. ¡Cuam, cuam, cuam, cuam! Bueno, vamos por 3.000. Ahí está la música. Dale, chavo. Mucha suerte. Siguiente pregunta. ¿Qué provincia queda más al norte? ¿Córdoba o Catamarca? Catamarca. Es correcto, correcto. Solo que lo dijo tan tarde que, bueno, el muro no perdona. Se merece la caída. Sí. Por dubitativo. Correctivo. Lo está canchereando al muro. Claro, muy bien. Se enfrenta al muro. Lo dice tarde. Y al muro se lo respeta. Muy bien. Se lo respeta al muro, joven. Cuarta pregunta por 4.000. ¿En qué año ganó Boca Jr. su última Copa Intercontinental? 2001. ¡Ah! Fue en el 2003. ¡Epa! ¡Qué pena! Vamos, entonces. Ganó 3.000 pesos. Tres lujitas. Uno, dos. Más de lo que él esperaba, ¿eh? Sí, sí. No la puede ni creer, Pancho. Uno, dos y tres. 3.000 pesos para vos, ¿eh? No muestre todo lo que tiene Marley, ¿eh? Que la salida está brava. Vamos a ver el replay, a ver. ¡Observen! Pancho estaba excesivamente canchero. Sí. Y entró al siglo XXI, como si nada. Y el muro le dijo, una Copa Intercontinental no se puede olvidar. Buenas noches, ¿cómo te llamás? Sofía. ¿De dónde sos? Verazategui. ¿Y a qué te dedicas? Estudio traductorado en inglés en La Plata. Ah, muy bien, muy bonita. Aparte, mucha gente, verás, a ti que viene, ¿no? Que queda bastante lejos, pero bueno. ¿Vienen todos en grupo? Es mi mejor amiga. Ah, también, que vino también a Mercado. Según juntan los amigos y vienen acá al canal. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la traductora. Muy prolija la traductora, Marley. Tres. Dos. Muro de la gente. Muro de la gente. ¿Cuántos días componen una semana? Siete. Correcto. Bien, chica. Muy bien, muy bien. Ya tenemos mil pesos. Vamos entonces por la segunda pregunta por dos mil pesos. ¿De qué color es la capa de Superman? Roca. Muy bien, tiene mucho miedo ella, ¿viste? Al muro, le pone una cara. Ya entonces ha ganado dos mil pesos. Vamos por la tercera. Vamos, ver a Zaten y vamos. ¿Cuántos años es un milenio? Lo dice, pero viste, como que duda de su propia respuesta. Y está ahí como atacando el muro. Claro que sí, un milenio son mil años. Ya tenés tres mil pesos. Vamos por cuatro mil pesos. ¿Cuántos años faltan para el dos mil cuarenta y uno? Veintiuno. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Al borde. Sigue impecable. Le respiró acá, viste, el muro. Una cosa increíble. Ya tiene cuatro mil. Vamos a ver si llega a los cinco mil. ¿En qué continente se encuentra Rumania? Europa. ¡Correcto! Cinco de cinco. Muy bien, la traductora no cayó a la pileta. Bien, Sofía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco mil pesos. Se van los cinco, Marley. Muy bien, te felicito. Marley, no repita esto. Mira que tenemos que comprar las aceitunas negras. Es verdad, es verdad, están caras. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamás? Ramiro. ¿Y dónde sos? Almadro. ¿Y a qué te dedicas? Estudio. Muy bien, ¿qué? El secundario te he terminado. ¡Ah, secundario! Rincón del Vago. ¿Cuántos años tenés? Veinte. Veintiocho, seguías el secundario. No, veinte. Y falta poco, ¿no? O sea, vamos redondeando. Dos materias. Ah, bueno, está bien, no falta tanto. Está bien, la tiene previa el pibe. ¡Vamos, Almagro! Tres, dos, muro de la gente. ¿En qué continente se encuentra Arabia Saudita? ¿Qué continente? Europa. ¡Ay, ay, ay! ¡Agua! Era en Asia. Asia era el continente. No encuentran la salida. Y ahí lo llevamos. Muy bien, gracias. Gracias. Se equivocó el continente. Vamos a ver. Estaba en otra. Pensó en los carnavales, qué sé yo, en un montón de cosas. Su mente estaba por vías bélegas, con Yatay, Medrano. Sí, sí, sí. Y usted le preguntó por a nadie. ¿Cómo te llamás? Eric. ¿De dónde sos? De acá, Villa de Lina. ¿Y a qué te dedicas? Reparto también. ¿Harina y así? No, no, no. Alimento balanceado. Peri, higuitas, el ocho. Para los perros. Está muy bien. Bueno, mucha suerte. Vamos a ver si se lleva a los 5.000 pesos. Tres, dos, muro de la gente. Según la leyenda, ¿cuál es el nombre de la espada del rey Arturo? Excalibur. Excalibur. ¡Correcto! ¡Bien, pibe, bien! Muy bien. ¿Cómo la sabías? Porque hay que acordarse de ese nombre en este momento de presión. No, me la sabía, me la sabía. Muy bien, muy bien. Porque viste que te da nervios todo y te olvidás a veces los nombres. Bueno, Carla no la sabía. Sí, por supuesto. Bueno, ya tiene 1.000 pesos. Ahora vamos por 2.000. Está tranquilo el pibe, Marley. Además de Canadá, ¿qué otro país limita con Estados Unidos? México, México, México. ¡Correcto! ¡Bien! Muy bien. Tiene geografía y todo. Muy bien. Ya entonces estamos en 2.000 pesos. Vamos por 3.000. Mucha suerte. Este es bravo, Marley. Tírele la cabeza. ¿A qué saga de videojuegos pertenece el personaje Ryu? Street Fighter. Street Fighter. Muy bien, se lo ve seguro. Otro que está como bailando en el lugar. Está como ansioso. Entonces se pone a saltar por un lado o para el otro. No sabés si frena, ¿viste? Claro, claro. Bueno, pero está respondiendo muy bien. Ya tenemos 3.000. Vamos por los 5.000 pesos. Vamos. La ciudad de Praga es la capital de qué país? República Checa. ¡Correcto! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! Muy bien, República Checa. De allí es la ciudad de Praga. Y nos queda una más y se lleva 5.000 pesos. Marley, ¿tienen el bolsillo o voy tocando gente? Y ahora vamos a ver si me alcanza. Sifón, prepará para Marley. ¿Quién fue electo presidente en Argentina en 1973? ¡Cámpora! ¡Impresionante! Había que saber eso, te digo. ¡Nos metió a las 5 entros! Ninguno los tiró de bronca. Héctor Cámpora, que era el presidente electo en el 73, creo que le dio rabia al muro de que la supiera y se lo llevó puesto. Muy bien, pero ¿sabés de todo? La política, la política. ¿Está preparada? ¿Te gusta la política? ¿Sabés todos los presidentes? Tampoco tanto, pero... ¡Pregúntenle la fórmula! ¡Cámpora con quién fue! ¡Solano Lima, pibes! ¡Ah, mirá, bueno, eso ya! ¡El muro instruye y enseña democracia! ¡Bravo! Muy bien, acá está, 5.000 pesos en efectivo. Muchas gracias, ¿eh? Muy bien, esto ha sido el muro de la gente y vamos a comenzar a presentar a los participantes de esta noche por el equipo rojo. ¡Bienvenido, Fede Bal! ¡Bienvenido, Fede Bal! ¿Cómo estás? ¡Hola, Fede! ¿Todo bien? ¿Cómo va? Bienvenido. No esperaba el momento, pero contaba los días para este momento, ¿verdad? Tienes ganas de tirarte la pileta. A mí me pasan cosas con este formato. Este programa me vuelvo loco, ¿lo ves? Muy divertido, porque aparte es algo que uno no puede hacer en ningún otro lado, salvo que venga acá, porque no existe este juego en otro lado. Me encanta, me encanta. Yo estaba en casa haciendo cositas, digo, ¿qué hacés? Me dice la gente que vivía conmigo. No, nada. Practicando. ¿Hace 12 años llegaste a venir cuando hicimos la primera vez? No, no, es mi primera vez. Estamos diputando. Me encanta, me encanta. Bueno, bienvenido aquí en el equipo rojo. Vamos a presentar a quienes van a jugar con Fede Bal. ¡Bienvenidos, Belén y Víctor! Tengo la mejor producción del mundo. Se le sube para pasarle un mate a Carla, tapándome toda la pizarra en el momento que tengo que presentar a los papás. ¡No nos molestes mientras tomamos mate, chévere! ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Bueno, ¿los conozco a un lado o no? Ya participé. Bienvenidos, claro. ¿Vos alguna vez lo habías visto a la cara? ¿De dónde eran? De Casuso. De Casuso. ¿Y vos? Pablo Podesta. ¿Y son amigos? Somos amigos, sí. Perfecto. Bueno, bienvenidos aquí al equipo rojo. Marley. Sí. La vecina del quinto B dice otra cosa de los pibes. Vamos a recibir ahora al equipo azul. Bienvenida. Famosa actriz. Ha trabajado mucho tiempo aquí en Telefe. Mika Vázquez. ¡Hola, Mika! Adivina. Como siempre, como siempre. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien vos. Muy bien, muy bien. Bien, con ganas de matarlo a mi compañero. Tiene ganas de ganas. O sea, más que nada es una cosa personal. Cosa totalmente personal. Solamente. Vos viniste nada más porque querés humillar a Federico Ball hoy. ¡Qué clima! ¡Qué clima! Porque se cree que está en su mejor momento físico para ganarme y no es verdad. Yo sé que no. ¿Vos entrenaste para esto? No entrené. Tengo todas las poses. Muy bien. Hoy tenemos entonces una competencia con todo. ¡Qué duelo! ¡Se respira el ambiente en el recinto! Muy bien. Que no se atreva. Que no se atreva. Acá en el azul, siempre primero. Muy bien. Bienvenida a ser equipo azul junto a Adriano. Y vamos a recibir a quienes van a estar jugando con Mika. Son Cristian y Daniel. ¡Bienvenidos! ¡Hola, Danielito! ¡Hola, Cristian! ¡Qué grande está Daniel! Bien, bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿qué son amigos, primos? Amigos, amigos de toda la vida. ¿De dónde son? De General Rodríguez. De General Rodríguez. Bueno, bienvenidos, chicos. Allí junto a Mika Vázquez. Vamos a comenzar con la primera ronda que se llama Solari. ¡Y a uno por los puntos! Exactamente. Federico Várez está ansioso por debutar. Y lo vamos a hacer debutar a él. Me encanta, me encanta. Estoy preparado. Nací preparado para este momento. Qué muy divertido. Vas a ver que está bueno. Hay que hacer la forma exactamente como viene. Exacta, exacta. Ya lo vi, ya lo estudié. Hice todo. ¿Estás listo? Está muy bien. Del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? 8. Muro número 8, ¿qué información tenemos? ¡No, el 8! ¡No! No te puedo creer. ¡Es un buen muchacho! Sí. ¡El colmillo del perro rabioso! ¡No! El peor. No te puedo creer que le tocó ese. ¿Y el colmillo derecho? ¿Puedo cambiar? ¡No! Pero no puedo cambiar. ¡El perro está rabioso y no está vacunado! ¡No, peor! ¿Qué quiere que haga? Bueno, vamos para allá entonces. Con Gina, que te va a acompañar. Está de novio, Fede, va a la hora. No, no, estoy solo, estoy solo. Estoy muy bien, estoy muy bien. Por mucho tiempo, estuve mucho en pareja. Por primera vez estoy solo. Se han conocido, creo que 28.378 parejas. No fueron tantas, no fueron tantas, pero... Sí, la verdad que no estoy orgulloso de que se sepa tanto de mi vida. Me gustaría mantenerlo un poco en privado. Estoy intentando que se... ¿Hubo algo con Mika Vázquez en algún momento o no? Ya que la tenemos acá, quiero investigar. Por el... El muro infernal, investiga. Éramos jóvenes. Sí, éramos jóvenes y... Y él se enamoró. Bueno, bueno, para... Tan hermosa ella, esos ojos, esa cara. Yo le dije, no es por ahí. Pero para, ¿vos no te pasó nada conmigo? Digo... No, no, eras uno más. ¡Oh! ¡Por favor! ¡Por favor! Le clavó la puñalada en el corazón. Sí, ¿por qué iniciar así? Era un chico joven. Sigue siendo un chico joven, pero... No, no, en ese momento era mucho más joven y más lindo. Estaba descontrolado. Tienes razón. Más lindo, dijo. Tenía 21 años, 22 años. Era otro Federico, realmente. Yo le doy la derecha, eh. Ahora, ¿cuánto tenés? 30. Eso, ahora hay que darle otra oportunidad ahora. Ahora... Peor que antes estoy. Otra oportunidad. Bueno, qué increíble. Entonces, ahí como una llama y una ceniza que quedó. ¿No cómo era cuando hay cenizas? ¿Dónde hubo fuego? Eso era. Nunca me va a salir una sola de esta frase bien. Y se percibe, Marley. Se percibe en el estudio que las cenizas están aquí. Porque ella le quiere ganar porque quedó algo ahí, ¿viste? Había. Ya cuando la conocí fue como un toreo, ¿viste, Hugo? Al principio. Nos conocimos en una playa. Entonces, algo de agua hay también en este reencuentro. Inspira. Yo creo que el que gana hoy puede invitar al otro a salir. Eso podemos hacer hoy. Pasó tanto tiempo. Una cita más. ¿Quién sabe? Hay, ¿viste, una llamita chiquitita que se hicieron? La pregunta es, ¿por qué no funcionó, Mika, esto? A ver, ¿por qué no funcionó, Mika? Por favor. Claramente porque eras un desastre. Por favor. O sea, ella te dejó a vos. No sé si ella me dejó. Creo que un poco nos dimos cuenta que no era el momento. No, no. Los dos, ¿eh? Los dos le he balado. No era ahí. Veremos si nos encontramos algún día en el muro infernal. Por ahí. Y acá estamos. Bueno, vamos a investigar más sobre esta relación. Aquí estamos. Si Fede pasa esta, yo le doy una cita. ¡Atención! Si pasa este muro, ella le da una nueva cita a Fede Bal. Es como la reina, ¿viste? Ella decide. Como siempre, las mujeres siempre deciden. La mujer está empoderada y la mujer decide ahora. Sí. Muy bien. Entonces, hay cita si él pasa este muro. Doble presión. Pero paga ella, ¿eh? Pagás vos. Ah, bueno. ¡Pague, piba! Está bien. Cuando algo vale, hay que pagarlo. ¡Vamos! Está bien. Ahora estamos todos empatados en los derechos. Así que puede invitar cualquiera de los dos. Invita a ella y ella lo invita a él. Así es la cosa si pasa el muro. ¡Suerte! Vamos entonces con el casco. ¡Mucha suerte! ¡Qué nervios! Es el debut de Federico Bal en el Muro Infernal. No puedes adelantarte del área rosa y tenés que imitar la figura y tenés una cita en juego. Nunca nos pasó esto. Nunca nos pasó esto. ¡Qué clima! No sé si voy a poder comentar. ¡Qué presión! ¡Ay, Ovaldo! ¿Cómo estará Carmen Barbier en su casa mirando el programa? ¿La quería Carmen a ella? A Mika la quería. Entonces, Carmen debe estar ahí cruzando los dedos para que vuelva. Le mandamos un beso a Carmen. No sé si puedo. ¡Tres! Va a ser un trago, Carla. ¡Dos! ¡Muro! ¡Ay, Dios! A ver. Es complicada la pose, pero tiene mucha presión. Hay que levantar los brazos. Hace la cruz. ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se estaba jugando una historia de amor acá también. ¿Ves? No se la termina de jugar nunca. ¡Qué increíble! ¡Acá tenés el jugador! ¡No lo quieras! Yo no puedo creer. Siempre quedan a la mitad. Ahí, ahí. Ahí, viste, tambaleando. No, por todo. Pero parecía más fácil. Parecía más fácil el rey. Parecía más fácil, viste. No es tan fácil. Ahora te quiero ver a vos, Eva. Ahora te quiero ver a vos. Vamos a ver qué pasa. Primero vamos a ver el replay de Televán. A ver. Observen la expresión. Es el hombre que saca de la percha el piloto viejo. Hace bien la forma. ¡Había pasado! Y de la emoción festejó prematuramente y se va al agua. ¡Increíble! ¡Febe había pasado! ¡Lo muestra la cámara! Gastó anticipado y se fue al agua. Mika Vázquez, ahora es tu turno. Fue espectacular cómo intentó. Intentaba, intentaba. Decía, la cita, la cita, la cita. Se le fue como harina entre los dedos. Sí, se te escapó la cita ahí. Así, yendo. ¡Qué increíble! Fue la vida. Dijo, así no doy equilibrio, voy para adelante. Pero por el gran intento, ¿no? Merece aunque sea un helado, ir a tomar un helado. No, no, no. Yo le dije, si la pasás, tenés cita completa, ¿listo? ¿No la pasó? Claro. Podemos hacer otra cosa ahora. Que si ella la pasa, vos la invitás a salir ahí. Está bien, está bien. O si ella lo pasa, podría contar lo que hace todas las noches en las obras, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Porque estamos haciendo una función, ¿no? Estamos trabajando juntos. Y ella se va un poco de mambo en una escena que tenemos. Y quiero que lo cuentes vos. Porque si lo cuento yo, después queda, ¿viste? ¿Qué hora es? ¿Cómo le llamo la obra? Mentiras inteligentes, pero él es un gran mentiroso. ¿Yo? Es él. Pará, pará, pará. No digas nada. Si vos lo pasás, quiero que cuentes lo que pasa y que seas sincera. ¿Ok? Parece que pasa algo que es medio fuego ahí. Solo si lo pasás. Escándalo en una de las obras más exitosas de teatro. Y ahora vamos a saber qué fue lo que pasó. No, no, porque directamente me tiró el agua en cuanto lo vea. Él dijo, si pasás, lo contás. Yo me tiro. ¿Viste? Tiene miedo. Tiene miedo de contar lo que está pasando. Que el fuego se siente entre ellos dos y tenso. Qué increíble. Hay confianza, hay confianza. Y bueno, él creo que sigue medio enamorado. Pero ya está. Las oportunidades pasan, chicos. Claro, era un muro. Era el muro. Era el muro. El muro te tira la pileta, ya está. Andá, buscate otra pileta. Andá al mar, qué sé yo. El destino no quiso. El destino no quiso. No quiere el destino. Del uno al doce, ¿cuál vas a elegir? El once. Muro número once. ¿El muro llama al muro? Sí. La almohada de la cama ajena. ¡Epa! Muy bien. Vamos a ver si logra pasar ella este muro. Y nos vamos a enterar del escándalo en la obra del teatro. Tres, dos, uno. Vamos, Mica, vamos. Arrojo. Hay que hacer la figura. Muy bien. Levantar la pierna. Aguantá, aguantá. Tranquila. Con tiempo. Sí, va a pasar, ¿eh? A ver, ahí viene. ¡Ay, ay, 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 ay! Igual, igual, igual. Pero que están destinados porque se caen de la misma manera. Muy parecido. Muy parecido. Es casi igual. Es tanta la admiración de Mica hacia Fedeval que ella decidió hacer la misma caída. Dos gotas de agua, ¿eh? Increíble. Está enamorada, está enamorada. Y entonces dijo, yo quiero ser como él, como el amor de mi vida. Y representó la misma caída. ¿Se puede creer? Nunca vi un amor tan intenso entre dos personas. Pasa lo que pasa, tiran la música. ¡Chau! Porque no pasaba nada. Y tiraban la música igual. De novela, bien de novela. Mirá, mirá el replay. Caíste igual que él. Mirá. 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 Observen. Ella llama al muro y le dice, vení, 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 vení. Había pasado claramente. Pensó en lo que debía decir. Y decidió arrojarse al agua. Pocas veces se ha visto una maniobra tan mimetizada entre uno y otro. Agua para azul. Para no hablarlo. Qué terrible. Qué terrible. Qué mimetizados que están. ¿Oviste? Pero en la obra de teatro, que tienen que pegarse un beso o algo así. Vamos a contarlo igual. Ya está. Y lo vas a contar vos, porque te caí. Perdiste, pero bueno, contalo. Contalo vos. Tienes una gana de contarlo. Contalo vos. No. Micaela, Micaela. Quiero que lo cuentes vos. Si te caes, lo contás. No, me dijiste, si pasás, lo contás. No pasé. Bueno, vamos a contarle igual. Contále. Talo, pasa. Tenemos una escena. Lo quiero contar. Sí, sí. Lo quiero contar. Tenemos una escena donde en un momento, Will y Juana, que son nuestros personajes, tienen un momento medio hot. Sí. Se dan unos besos. Hay un franelé. Es para toda la familia, la obra. Sí, sí. Pero bueno, hay momentos así como... Hay un reencuentro. Así dice Corona. Y el primer día, el primer día de ensayos, dijimos, bueno, vamos a hacerlo, porque nunca lo hacíamos. Acá viene el beso, hacíamos que nos dábamos un beso. Y el primer día de ensayos, ella, su lengua entró en mí. ¡Epa! Porque digo, pará, 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 pará. Pará, hermano. ¿Fuación o no? ¿Fuación o no? ¿Un diablo, chicos? Sí, no hay tres micrófonos. Acá, gracias. ¿Fuación o no? ¿Qué es su lengua entró en mí? Perdón. Suena rarísimo. Perdón. Cuando uno da un beso en ficción... Ya está, si lo querés contar, hundite con todas. Es su lengua, siempre en la boca así, como que... Cuando uno da un beso en ficción, es un beso de ficción. Sí, pero chicos, paren. Yo estaba así a dos meses recién separada. Si a muchos no daban un beso, se me juzgó. ¿Qué tiene que ver? No, no, mala excusa. Se le escapó, chiquita. Se le escapó la lengua. Es el peor. No, y Fede me miró y me dijo, ah, vamos con todo. No, no, con todo no. Fue un tente en pie. Pero es como... Se escapó. Claro, es como dejar a un perro que no come durante ocho días y decir, mirá, voy a dejar esta comida acá. Y vos no haces nada. Lo mío se escapó, lo tuyo fue a la tráquea directa. No, 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 no. Estás tentando al león de la maestra. Mirando este programa. Por favor, Micaela. No, esto es un chiste, es algo que... No se puede creer, muy hot está esto, ¿eh? Qué pareja que está hirviendo, hirviendo. Hoy se van de acá. ¿Dónde quedaba el hotel este que me habían dicho? A la vuelta. Bueno, llega el momento del doblete. Doblete. Y a dos por más puntos. En este caso van a ir los amigos, vengan para aquí. A ver, entre ustedes que son amigos, ¿también ha pasado algo así fuego? No, no, no. Porque veo que capaz que era una cosa contagiosa, ¿viste? Que todos los amigos están así como muy hot todos. Del uno al doce, ¿qué muro van a elegir? Del uno al seis, perdón. El cuatro. ¿Cuál? Cuatro. El cuatro. Muro número cuatro. Se parece, ¿verdad? A Montero, el de la CNN, ¿no? Sí, sí, sí. Es parecido. A ver, acá hay niños. Igual Capitán de Escarlata también. Vengan a hacer tres, dos muros conmigo. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los chicos fanáticos acá del muro me van a ayudar a hacer tres, dos muros, ¿eh? Vamos, ya le pusimos allí el casco. ¿Saben cómo es? Es el tres, después el dos y después el muro así. ¿Eh? Vamos, ahí estamos. Tres. Tres, dos, uno. Vamos, amigos, vamos. A ver. Levanta la pierna. Tienen que, claro, abrazar la forma con los brazos, la pierna. ¡Uy, uy, 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 observación! Se cayeron igual los dos. Se cayeron los dos sentados iguales. Hoy estamos todos imitando al otro. Es una cosa realísima. Observación. ¿Cómo están esas colas? A ver, vamos con los niños para allá y vamos a ver el replay. A ver cómo se vivió esto. Muy difícil la maniobra, observen. Es el banco de la estación de micros a las cuatro de la mañana. Hacen la forma. Los talones ligeramente tocan las aguas. No caen. Hay una gran entrega de físico. Las colas son duras, están intactas y, por lo tanto, pasan. Bueno, vamos con los amigos acá. Vamos, equipo. A ver, chicos. Vamos, que está en juego la cita, ¿eh? Del uno al seis, ¿qué muro van a elegir? El tres, ¿te parece? Si ustedes a qué se dedican. Él es profesor de volei y yo soy el ayudante. Ayudante de profesor de volei. Volei es, claro, el que tiras así con la mano y tiene que... Claro, una red con medio. No se me arrea. No sé tanto de deportes, se me confunden los deportes. Cuerpo técnico, cuerpo técnico. Muy bien, bueno, mucha suerte. Vos sos el director, el que arma los equipos. Sí, yo soy el profesor. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Bien. ¿Eligieron? No. Del uno al seis, ¿qué muro van a elegir? El tres. Ah, ya lo eligieron. Por favor, todo eso ya pasó. ¡Vale! Ya pasó. La gente quiere verlo pasar. Es impresionante. Es que está mandándole un mensaje a Mika. No, estoy haciendo la comparación porque yo tengo a ella que no tiene nada de frío y Mika estaba así y tuve que retratar ese momento. Ella está como... Gina y Mika. Hermosa y Mika. Pero ¿sabes qué? Me parece que necesita un abrazo. ¡Claro! Me parece que tiene frío y Mika está necesitando un abrazo. Y aquí viene él para ayudarla y salvarla en esta situación de frío. Y está dando todo su calor humano para que Mika... ¿Por qué me acabo de hacer estos dos aritos y sos bruto? Le estamos bajando las luces y todo para un buen abrazo. Estamos, chicos. Mirá, la está abrigando estos amor. Mirá, así pasó aquella noche. Pasó mucho tiempo. ¡Qué hermosa! La verdad no se puede creer lo que está pasando. Tanto romanticismo. No podés creer lo ridículo que es Fede, ¿no? No, es que me parece tan bueno que haya dicho, yo la voy a abrigar. O sea, dio todo su calor. Sí, sí, doy mi calor y siento que soy muy clásico también, ¿no? ¿Diste la toalla? Bueno, pero me parecía que es un buen gesto. ¿En qué sentido es clásico? Un abrazo. Él ahora tiene frío porque dio su calor hacia ella. Soy clásico también en el sentido de que me gusta abrirle la puerta a una mujer, ¿no? Esos modales, ¿viste? O sea, caballero, va, por favor. Es un bala un poco. Esas cosas no tienen que perderse. De verdad, de verdad. Es un bala un poco. Me llevó mil veces en el auto, jamás me abrió la puerta. Y ahora cambió. Por favor. Ahora cambió. Chabullo. Pero ahora cambió. Él dice que eso fue hace nueve años. Ahora es otra persona. Bueno. Tres, dos, uno. A ver, hay que hacer la forma. Levantar la pierna. Vamos, chicos, por favor. La pierna. ¡Dale! Está ganando aún el equipo de Fedeval. Entonces se acerca la cita. Muy bien. Vamos a ver el replay. A ver. A ver. La maniobra es espectacular. Es el desafío a los granaderos en la batalla de San Lorenzo. Uno pasa, el otro queda colgado. Observen las piernas. El traba abajo. Lo levanta, cabeza abajo y lo mandó al agua. Maniobra espectacular. Parte del duro rojo. Vamos con el siguiente doblete. En este caso vas vos con alguno de ellos, el que quiera venir. Con ella, con ella. Vamos con ella. Muy bien. Más habilidad, tal vez porque, no sé, más flaquita la veo, no sé. Y aparte ahora vos como tenés este objetivo de la cita y todo, es como que está más inspirado, ¿no? Ponele, sí, a mí me gusta el amor. Quienes decir, yo soy un enamorado del amor, de verdad. Y no es una pose, ¿eh? De verdad. No, no, se lo ve realmente enamorado. Yo creo que Mika tiene que rever el tema, ¿eh? Es otra persona. Así que es un tema para reverlo. Él es bravo, él es bravo. Es bravísimo, Marley, no le creas nada. Era bravo, cambió. Es, es, es. Ya lo contó acá, no nos va a mentir. En televisión nadie miente. ¿Por qué va a empezar ahora la primera mentira de la historia de la televisión? No va a mentir acá. Del uno al seis. Cuatro. Muro número cuatro. Para el enamorado de Mika Vázquez. A ver, lindo muro, Marley. Sí. El jinete del burro viejo. Opa, muy bien. Recuerden que tiene que estar dentro del área de juego e imitar la figura. Tres, dos, uno. Vamos, Fede, vamos. Hay que levantar la pierna. Ella está al revés, creo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! Espectacular. ¿Qué pasa ahí? Fue una buena caída, ¿eh? Fue una buena caída. Espectacular. Y ella está tomando nota para ser la misma ahora. Espectacular. Ella le confiaba toda la caída. Yo estoy Pepe, igual. Muy bien, vamos a ver el replay, a ver. No quieren pasar. No quieren pasar. Observen. Es el seguimiento al carterista en pleno abasto. Él pasó, pero luego se deja estar colgado. Míralo. No avanza. Se va de pasión al muro, se tira el agua. Todo por no pasar. Todo por no pasar. Juego dudoso en las aguas de la pileta Miola. Muy bien. Y ahora es el turno de Mika Vázquez. ¿Con cuál de los dos? Con él. Con el asistente de volei. A ver, asistente. Vamos con el asistente de volei. Que no se cayó exactamente. En el interior, claro. Al otro le tengo más miedo. Hizo casi una, no sé, ¿cómo se llaman estas? ¿Una palometa? No. ¿Palometa? ¡Por favor! Escuché eso. Yo qué sé. ¿Qué profesor es él? ¡Palometa! Chicos, todos palometas. Todos palometas. Bueno, del uno al seis. Dos. Muy bien. Muro número dos. Preparándolo. Vamos a ver si logra pasar este muro. Valen 15 puntos. ¿Cómo estamos en este momento, Carla? 15, el rojo, cero, el azul. Viene con bonus esto. Ahora entonces vale 20 puntos porque tiene un bonus. Tienen que pasar ustedes dos y la pelota. Si logran pasar, son 20 puntos. Que lleve palometa al bonus. Palometa, cuidado con el bonus. Tres, dos, muro. Vamos, Mica, vamos. Ahí está el bonus. A ver, le tocó la pelota ahí. Hay que encastrar todas las piernas. Ay, 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 ay. Che, pasa igual que él. No, no, no. Se cayó igual. ¿En serio? Exactamente igual se cayó. Dejá de copiarme. Pasó y después se tiró. Pero dejá de copiarme. Ven, todo igual. Tan enamorada está que hace todo igual que él. Esto es increíble. Nunca vi una cosa así. Una mujer tan enamorada que decide imitar al amor de su vida en todos sus movimientos. Lo único que pensé cuando se me enganchó el terrupón fue, me tengo que soltar. Me tengo que soltar para no quedar igual que Fede. Ahí está igual. Ahí está igual. Vamos a verlo, miren. Hay un cambio sobre la marcha del bonus. Mika lo toma bien. Asoma la cabeza y después repite la maniobra. Pasan y se van. No quieren avanzar. ¿Qué está pasando en esta noche histórica en el mundo infernal? ¡Llamen a un detective! Yo no puedo resolverlo. Sí, acá llegó Kefro para ayudarnos. Estamos completamente conmovidos por esta historia de amor. Estamos atrás así comiendo pochoclo, te digo. Tanta pasión. Una locura. Por eso lo que sabés que traigo un juego. Queremos saber cuántos se conocen y si realmente se conocen bien. Mirá, tenemos estas pizarras. Ahí tenemos esto para borrar. Acá tenemos esto. Y vamos a hacerles una serie de preguntas para realmente ver si se conocen. Claro, tienen que contestar al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Vamos a contar 3, 2, 1. Dan vuelta. Bueno, vamos. La primera pregunta es, ¿qué es lo que más le molesta a Fede en la pareja? ¿Ok? Vos escribís y vos escribís lo que pensás. ¿Qué es lo que más le molesta a Fede en la pareja? En la pareja, sí. A ver. A ver. Sí, las dos coinciden. Vamos a ver cuántos... ¿Tienes una sola palabra? Sí, pueden ser varias, claro. Lo que más le moleste que vos crees que va a poner en... Creas. Ay, sí que vos fue. Estar escribiendo una especie de Biblia. ¿Ya estás? Sí, sí, le molestan varias cosas. Muchas cosas parecen. Ajá. A ver, a la cuenta de 1, 2, 3. Despertarse temprano que lo controle. ¿Qué es lo que más le molesta a Mika de la pareja? A ver, ¿qué le molesta más a Mika Vázquez? Sí, lo que más te molesta a vos. Vamos a ver qué recuerda a él, ¿no? Se viene la rebancha, claro. Ahora vamos a sacarle. Fueron pareja y están como volviendo hoy, parece. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos otra partecita del juego que vamos a ver qué tan compatibles son. Sean sinceros, ¿eh? Claro, sí, sí. Ahí está escribiendo. No, cómo va. Está escribiendo. A ver, a ver, a ver, a ver si coinciden. Lo que más le molesta a Mika Vázquez es... A la 1, a la 2 y a las 3. A las 3. ¿Qué le dice? Que no me den bola. Que no me den bola. Comer sano. No, saquen aval, por favor. Perdón, perdón. Decir la verdad. No. Me encanta comer de todo. No me comés nunca sano, nunca. Mentira, como re sano. No, cero. Sos un mentiroso. No, este gordo se lleva a comer hamburguesas. No quieres comer hamburguesas. Chocolate, una cantidad de chocolate. Me dice, vamos, vamos a ir a una hamburguesería. Nueva Fe, soy Celia. Cambureza, ahora Celia. No. Quiero una ensaladita. Ahora ensalada así, sí, ensalada con crutones, queso. No, ensaladita. No puedo. Saladita, verdes. Verdes, un mix de hojas. Como que las historias no estarían siendo compatibles. A ver. A los muchachos de buen comer. A los muchachos de buen comer. ¿Cuál sería el permitido de Fede? Es decir, si están en pareja y viene una persona que es muy famosa y decís, con esta persona estaría, no importa si con pareja, no pasa nada. A ver si saben. ¿De acá de Argentina? De acá de Argentina o de todo el mundo. Sí, alguien que sepas que él muere por esa persona. Yo nombré alguna vez a una mujer así, pero no sé si antes. Voy a poner mi nombre. Si vos ponés lo tuyo y vos, ¿quién se te ocurre? Pueden ser dos opciones, si te ocurre, si no. A ver. Tira, arriesga, arriesga. Mica no puso nada. Ay, no sé. Ay, durísimo. No tengo ni idea. ¿Es Argentina o es de afuera? Es de afuera. De afuera. No, la mía es Argentina. Ah, bueno. A ver, a la una, a la dos y a la tres. Yo. Mónica Bellucci. Mirá lo que sos. O sea, tú permitido es ella misma. Es tú, a ver. O sea, que ella también se está regalando. No, al contrario. Para él soy su permitido, pero no lo está consiguiendo. Ah. Porque no está haciendo dieta. Cuando haga dieta tiene perfección. Si él hace dieta, entonces aceptás. No, chicos, no. Es todo un juego. Ah, está bien. Está bien. Vamos a ver. Siguiente. Ahora vamos con... Yo pensé que era de verdad. ¿Cómo no? No, no, no. 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 Bien. ¿Cuál es el permitido de Mika Vásquez? A ver. Hay un hombre que a ella le guste mucho. ¿Hay un hombre? Argentino. Voy a ir a un clásico, ¿eh? Se miran, hay mucha mirada. Voy a ir a un clásico. A ver. ¿Vamos a un clásico de Argentina? No. De afuera. De afuera. A ver, vamos. Internacional. Claro, no es tan en pareja, pero... Hacen mucho. Va a ir a un clásico. A ver. Que todas las mujeres mueren por él. ¿Estamos? Sí. Sí. No sé, yo aviso. ¡Ay, casi! ¡Ay, casi! Casi te pongo un práctico. Estuvimos ahí. Están en la misma película. Cualquiera de los dos viene bien. Apuntamos los dos, sí. Apuntan alto. Bueno, pero ¿sabes qué? Tenemos la segunda parte del juego. Que lo que queremos saber es cuánto tienen en común. ¿Ok? Vamos a la compatibilidad. 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 A ver, la primera pregunta que les vamos a hacer es ¿perdonar una infidelidad? ¿Sí o no? A ver. ¿Sí o no? ¿Perdona una infidelidad o no? ¿Sí o no? A ver si son compatibles en esta decisión. Están escribidos. Ahí está. A la una. Es sí o no. Para, para. No sé qué escribiste. No, Federico, no. Sí, obvio. No, Federico, no. Me puso. Pero para, para. Parece que ella no le perdona la infidelidad a él. Pero no puede pasarte. Y yo no me lo doy, me corro a mí. No puede pasarte. Sí, obvio que puede pasarte. Pero si estás en pareja, no debes ser infiel. ¿No? A mí me parece que la piel a veces no va tanto como la pareja. Qué piel, qué piel. Y los proyectos de vida y todo. No habría compatibilidad acá. Vamos, vamos con algo relacionado ahora. Vamos a preguntar, pareja abierta, una relación abierta, sí o no. A ver, abierta, sí o no. A ver, vamos a ver si está. Muy bien. Ya. A la una, a las dos y a las tres. No. No, Federico. No, bueno, ahí no. Porque, o sea, pará, quiero decir, una infidelidad, ponéle que te equivocaste, no sé, te pasó, lo blás, podés hablarlo. Pero pareja abierta es un montón. Es demasiado. No, entonces, muy bien. Bien. Tercera, anteúltima. ¿Estarían con un compañero de trabajo? Sí o no. Pero si muere de amor. A ver. A ver, va. Sí o no. ¿Estarían con un compañero de trabajo? A la una, a las dos y a las tres. Sí. 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 ¡Bien! Trabajan juntos. Bien. Ha vuelto el amor. Increíble, esta es una confesión fuerte que han dado. Tremendo, esto es muy compatible. Se ha logrado. Se ha logrado, ¿eh? Pero tenemos una más. Sí. Tenemos una última. ¿Qué dice? Ustedes, porque estábamos viendo ahí afuera de cámara, que decían que en su momento, como tuvieron que cortar porque no eran muy compatibles, no era el momento. Bueno, ahora, ¿no? En este momento 2020. ¿Son compatibles? ¿Creen que son compatibles? ¿Sí o no? A ver. A ver. No nos sabíamos que él cambió muchísimo. Claro. Son otras personas. Él maduró mucho. A ver, a ver. A la una, a las dos y a las tres. ¡No! O sea, yo quería poner sí, pero la vi con ella que estaba haciendo. No es que le voy a quedar como un tanado. Levil, levil. No quería quedar mal, no quería quedar mal. Y quería poner sí como un bovete, me voy a decir todo mojado a mi casa, un horror. Pero a veces él no significa sí. ¡Y van a volver! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Sí. Lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Se dijo que podría estar con alguien del elenco. ¿Y cuántos más hay en el elenco? No, no, no. Del elenco no, Marley. No, del trabajo. Estarías con un compañero de trabajo. Y bueno, están trabajando en el teatro juntos. En este momento sí. No, bueno, pero no dijo de este trabajo actual. Yo entendí que era de este. Y por lo tanto, vuelven. Les ordenaba. Estaba loco. Vuelven y se acabó. Si usted lo dice, así será. Bueno, vamos a la siguiente parte del programa. Los nuevos muros. En este caso vamos a Espejito a Espejito. Espejito a Espejito. Muy bien. Acá vos vas a ser encargado de sostener un espejo de ese lado. Y acá uno de ustedes dos, de este lado, de espaldas al muro, van a tener que imitar la figura que van a ver. Perfecto. Vamos entonces para acá. Mucha suerte. Bueno, del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? 8. El muro número 8. Tenemos información de este muro. El número número 8. El Espejo Negro. Vamos a ponerle casco. Todo tiene que ver con todo. Decirle si está bien el espejo. Si lo querés más abajo, más arriba. Vamos, Capitán Escarlata. Más arriba. Un poquito más al centro. Paso al centro, sí. Ahí. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Mucha suerte. Vamos. Espejito, espejito. No te podés dar vuelta, ¿eh? 3, 2, y nos vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Bienvenidos nuevamente aquí al Muro en Francia. Está todo listo. Hoy, Freddy Vance enfrenta a Mika Vázquez. 3, 2, 1. A ver, más para la izquierda. Más para la derecha. Más para la derecha. ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya está bien, ya está bien. Estuvo ahí, ¿eh? Le faltaba un poquitito y pasaba. Vamos a ver el replay de este momento. A ver. Recordó cuando ingresó a la Juan Bucetich y le dijeron firme. Nunca abrió los brazos. Y eso fue vital. Observen. Deja el cuerpo rígido. Mal direccionado. Fede. ¿Cómo lo eligió? ¡Al pibe se fue al agua! La culpa es mía ahora. Él es de equipo. El 50-50. Compartido esto. Claro, claro. Bueno, ahora, Mica, vos vas a ser la encargada de manejar el espejo. ¿Cuál de los dos va a ir aquí a el espejo? Va a ir el director técnico de volei. Vamos entonces con el profesor del 1 al 12. ¿Cuál vas a elegir? El 9. 9. Vamos, profeta. Vamos en el casco. Vamos, Mica. Y vamos mirando para allá. Número 9. A ver, decíle a Mica cómo está el espejo. Ahí está bien. Ahí. Ahí. Ahí estamos. Muy bien. Mucha suerte. ¿Qué tal? Espejito, espejito. Nuevos muros. 3, 2, 1. Bolita, bolita. Bolita, bolita, bolita. Agártate. Más, 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 más. Más, más, más. Ahí, ahí, ahí. ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Notable! Es el primero en pasar un espejito, espejito. No puedo creer. Muy difícil esta parte del programa. Pensé que nunca íbamos a vivir para ver este momento. Y ha sucedido. Felicitaciones. Acá está el replay. Mirá. Observen. La palabra mágica fue. Bolita, bolita, bolita. Se hizo bonita. Observen. Rompe la cintura. Pone los brazos. Como la hormiga negra. El muro a onza pasa de largo y suma. Muy bien. Vamos a ir ahora. Ojos que no ven. Ojos que no ven. Vamos con ojos que no ven. En este caso, te vamos a vendar los ojos a vos. Y ustedes la van a guiar. Más a la izquierda, más a la derecha. Nunca más adelante. Siempre te querés quedar donde estás. Izquierda, derecha. Para abajo, para arriba. Desde acá. Bien cerca del micrófono. Si los escuchan. Vamos entonces con ella. Vamos, vamos, vamos. Ojos que no ven. En este caso, te vamos a poner el... ¿Cómo se llama eso? Antifaz. Antifaz. Ahí está. Por favor. No me acordaba el nombre. ¿Qué es eso? Hay que dormir al menos tres horas, Marge. Es que no dormí nada. Marge, vine dormiendo a poco. Sí, sí. Porque el niño me ha despertado. No pude dormir mucho. Y que hoy estoy medio sonámbulo. Dormí dos horas nada más. ¡Se nota! ¡Se nota! Estoy como puedo hoy. Bueno, nunca para adelante. Siempre izquierda o derecha. Y para abajo y para arriba. Y ahí te van ubicando. Mucha suerte. Del 1 al 12. ¿Qué muro vas a querer? El 3. ¿Muro número 3? Bien. Mucha suerte. Número 3. El kirquincho andino. A ver, prueben los micrófonos. Sí, hola. 1, 2. ¿Los escuchás? Muy bien. Cuando te decimos izquierda, es tu izquierda y tu derecha. Perfecto. Muy buen director técnico. 3, 2, 1. Izquierda, 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 izquierda. Quédate ahí. Quédate ahí. Ahí. No, paradita. Brazos abajo. Ahí está. Tranquila. Ah, qué pena. La mandaron a él muere. Muy bien. La mandaron a él muere, Marley. Muy bien, eh. Es que no tenía tampoco mucha dimensión. Pero la guión, perfecto. Estaba, para mí, súper bien ubicada. No sé bien dónde falló. Ahora en el replay, vamos a ver. Capaz que un costado, un centímetro habrá sido. Vamos a ver el replay de este Ojos que no ven. A ver. La dirigió bien, Val. Ella ha tenido la llegada del muro. Y observen. Inca a los hombros. Vale. En una posición sumisa. Ah. Erró en el extremo. Y ahí el muro no ciló. Punga al agua. Muy poquita diferencia, eh. La clavícula le dio de una manera. Pobre. Sí, la noqueó. Bueno. Vamos, esto quedó así ahora para siempre. Bueno. Vamos entonces ahora con el joven que se va a vendar los ojos. Y ustedes ahora prueben el micrófono. Hola, hola, hola. Hola. ¿Las escuchás? Sí, ¿no? Bueno. Acordate, nunca para adelante. Solamente para la izquierda, para la derecha, para abajo y para arriba. Mucha suerte. Del 1 al 12, ¿qué muro vas a elegir? El 4. Muro número 4 para el asistente de volei. Bien, pibe. Bien, pibe. Buen muro. Muy bien. La Avellana de Oferta Navideña. Papa. Está bien. 3, 2, 1. Derecha, derecha. A la derecha, a la derecha paradito, paradito. A la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, parado. Izquierda, 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 un pasito. Bajar los brazos, bajar los brazos. ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? ¿Por qué? Es muy finito. Pasó, pero después perdió el equilibrio. Es que lo rozó el muro. Pero casi pasan los dos más difíciles, ¿eh? El ojo que no ven y este también. Sí. El espejito, espejito. Vamos a ver el replay. Casi, casi, casi. Observen al muchacho. Hizo bien la forma, perfecto. Se pasó por 10 segundos, cambió sobre la marcha. Observen. Mueve ligeramente el pie cuando nadie le dio la orden. Los nervios se los comieron. Y el muro insensible lo mandó al agua. Increíble lo que ha pasado en el hombro, ¿viste? Le pega un poco en el hombro y ahí lo tira abajo. ¿Cómo está el puntaje ahora? Igual, ahí se empatan. 15 a 15. ¿Qué hacemos ahí con la cita? En ese caso de que termine esto en empate, hacen una cita y la pagan mitad y mitad. Claro, es lo mejor. ¿Por qué todo termina con cita? Chicos, pensamos otra cosa. ¿Y por qué se te nota? Se te nota, Mica. A él también. Porque en realidad vinimos a eso. Ahora vienen tus familias, yo les pido la mano. Es un verdadero día. Hoy, casamiento. Es ese el programa, en realidad. Me dijeron que ya está entrando Carmen al canal. Entonces, también para el casamiento que se va a hacer hoy. Hay una limusina esperando en la puerta. Sí, sorpresa. Es como sorpresa y media esto. Claro, entre un labrador con los anillos. Y al final viene el casamiento y todo el momento más feliz de tu vida. Y todo televisado. Todo televisado. No hay que pedir el video de casamiento, ya está. Te lo damos en Teleféculo, con las tres pelotas arriba y todo. Sí. Es increíble. Bárbara. Hermoso. Hermoso. Llega el momento de Todos contra la pared. Todos contra la pared. Juntos por los puntos. Bueno, en este caso, como dice el nombre, van a ir los tres juntos acá a este muro. Y van a poder ver el muro, todo. No le vendamos los ojos más, así que van a poder verlo. Les tapamos los pies, recuerda. Les tapamos los pies, les tapamos la boca. Del 1 al 4, ¿qué muro van a elegir? El 4. El 4. Muy bien. Lindo muro, Marley. A ver. Se pueden cambiar de opinión, de lugar, cuando quieran. Opinión. Opinión. Por favor. Estoy mal dormido. Dígame, príncipe, ¿qué tipo de muro es? El montadientes de paja de escoba. Qué raro. Qué difícil con eso, ¿eh? Bueno, mucha suerte. ¿Cómo se ve que estuvo buena vida? Tres, dos, muro. Hacer la forma. ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Quién se fue? ¿Y hay? Por favor. Tenía que ser. El capitán Escarlata. El capitán Escarlata. Saquen al capitán. Por favor, Escarlata. Vamos a ver el replay de este papelón. Todo venía bien. Era el trío de acarreadores que llevó el auto bien estacionado. Ellos hacen la forma. Pero, ¿quién queda enganchado? El capitán Escarlata. Cabece del muro. Rompe todo. Frustra el esfuerzo de los compañeros. Escarlata, Escarlata frustró la fiesta. Vamos a ir entonces ahora a ustedes tres, ¿eh? A ver. Vamos a ver si logran pasar este muro y hacer que pague la cita. Fede Bal, del uno al cuatro, ¿qué muro van a elegir? El uno. Muro número uno. Vamos, Mika. Lindo muro. Apa. La tía acalorada. Mirá. Es que hace calor, ¿eh? Perdón, pero ¿quién le pone los nombres? Son así. Vienen así, en el muro. Vienen así. Vienen de afuera, ¿no? Lea el muro, la base inferior. Ahí está el nombre en idioma taiwán. Sí, estos vinieron de Taiwán. Están todos ahí escritos. ¿Cómo te lo escribe acá? El juez, él sabe todos los idiomas. Bien. Perdón por molestarlo. Eso no quiero molestarlo, solo me da intriga. Fíjese en la base inferior de cada muro. Ahí está el nombre. Suena mentira, ¿eh? No, por favor. No quiero molestarlo. Y los traduce Gargiulo. ¿Cómo va a tratar de mentiroso el juez? Y a Gargiulo traduciendo. Claro. Tres, dos, muro. Uno acostado, el otro sentado encima, una cabeza en un lado. ¿Qué haces, Miquel? ¡Ay, ay, 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 ay. La llevaron con ellos para atrás. ¿Qué hacía? La carita de Miquel era así de desesperada. ¿Qué agua? ¿Dónde voy? ¿Qué agua acá? Y sabe lo que es quedar entre estos dos tipos. ¡Oh! Claro. Carla quería ir ahí. Chicos. Por favor. Por favor. Yo venía re bien. O sea, me agarré del de abajo. Supe encajar la cabeza. Y el maldito de mi compañero dijo, si yo voy al agua. Vos te venís conmigo. Fíjense en la repetición como me agarró. Sí. A ver, vamos a ver el replay. Lo dijo Mica. Observen. Es la confesión de Aquaman el día que bebió de más. Él no puede pasar. Se la lleva Mica vilmente. Se la llevó. La pobre chica se va al agua. Él se entusiasma. No quiero seguir. No puedo seguir. Agua para el equipo azul. Increíble. Bueno, seguimos igual entonces en el puntaje. 15 iguales los dos. Kipcho. Tenemos un nuevo desafío de TikTok. La gente nos está mandando. Así que si están ahí y tienen algún desafío que quieran que hagamos acá en el programa, mándenlos. Está mandando muchos. Y uno de los que mandaron nos llamó mucho la atención porque tiene una particularidad y es que las mujeres lo pueden hacer pero los hombres no. No se sabe muy bien por qué por algo de la anatomía. Mirá, tenemos un video ahí. A ver el video. Requiere una silla. Ahora voy a mostrarte bien cómo hacerlo. Y parece muy fácil. Es levantarse con la silla, literal. Parece una pavada. Pero los hombres no lo pueden hacer. Mirá. ¿Ves ahí? Y después levantarse quedás ahí trabado. Ay, no podés levantarte. No podés levantarte. Entonces yo creo que tenemos que probarlo y ver si los hombres pueden. Dale, vamos a probar entonces. Ahí vemos una chica que lo hace. Que entre un muro. Vamos a usar un muro como pared. Hay que ser un tema ocio, ¿no? Estamos hablando en serio. Esto es de verdad. Aparentemente vamos a comprobarlo ahora si realmente es así. Hay que ponerse ahí. Un pie atrás. Uno. Ahí bien pegado. Otro acá. Otro, dos pies. Los dos ahí. Los dos juntos. Bajás. Ahí, perfecto. Y ahí va la... La cabeza bien pegada ahí. La cabeza pegada. Y después agarrás la silla. La levantás al pecho. No, no. Primero la silla al pecho. Al pecho. Nada más ahí. Y ahí te parás. ¿Ves? Sí, sí. Es fácil. Perfecto, bien. A ver, Fede, vamos a ver. Vamos a ver si Fede lo puede hacer. Si Fede puede hacerlo. Es que ahora, claro, te da como... A ver, es ahí bien pegado. Ahí. Uno acá atrás. Bien pegado, mirá, sí. Ahí. Uno atrás. Otro atrás. Otro más. Juntás los pies. Bajás. Cabeza contra el muro. Bien pegada. Un poquito más adelante. Ahí, perfecto. Agarrás la silla. La levantás al pecho primero. Y ahí te levantás. No puede ser. No, no puede ser. Por favor. Dale, que le va a dar. Está haciendo parada. Vos podés, a ver. Hay una madre sufriendo viendo esto. Carmencita no viene pausa. Parece mentira, pero eso es verdad. En serio, pruébenlo en su casa. No voy a poder levantarme más. Pero sí. Ve, no hay forma. No, pero no hay. No puede ser. La mamá va a decirle que aquí es un montón. Tranquilicen a Carmen. Tranquilicen a Carmen. Si no me pueden quedar acá, me van a hacer un lugar, ¿eh? Ves, no voy a amar. Tenemos dos funciones, Fede Parachi. Sí, sí, sí. ¿No pueden hacer de acá la función? Vamos a hablar con Marley. A ver, voy a ver si realmente sos así. Marley. Es pies ahí, bien pegado. Uno atrás. El otro atrás. Al costadito. La cabeza pegada a la pared. Un cachito más adelante ahí. A mí me dolió la columna. Lulio, te pido eso, cuidado. La silla al pecho y ahí para arriba. Arriba. Es con fuerza. Cuidado, Marley. Es con actitud, Marley. No estás poniendo el codo. No hay chance. A ver, Gina. Vení. La cara, la cara de Marley. No se puede. No se puede. Vamos a hacer una prueba con otra mujer. Gina. ¿Cómo creen? Acá. Entiendo cómo puede ser esto. Contra la pared. Puedenlo a su casa. Ahí, un pie atrás. El otro atrás. Y después su marido. Al costado. Abajo. Tenemos menos columna vertebral. Pegada bien, un poquito más adelante. Realmente me pareció. Siempre la cabeza tiene que estar pegada a la pared. Ahí. Vamos a ver, cocina. Al pecho y arriba. Lo hizo. Lo hace como si fuera una pavada. Es impresionante. Nos deja como idiotas. Nos dejamos como tarados, ¿viste? Como que no puede ser que no sepamos de hacer esto. Mirá, ella lo hace como si... Tan difícil, digamos, ¿no? Parece una pavada. Es una cosa increíble. Yo también quiero. A ver, Kevson, si lo puede hacer. Ahí. Ahora, Kevson lo hace. No te puse a casa, ¿eh? Sí, sí, sí. De verdad, ¿eh? Somos los dos inútiles, si no. En serio. ¡No puede! ¡No puede! Pero algo nos falta. A ver, Adriano. Adriano tiene mucha fuerza. A ver. No se puede. Adriano, mirá, trena todo el día. Sí, sí, ya sí, Adriano no puede. Ahí está. Ahí está. Por favor, mándennos sus videos. La cabeza en el muro. A ver, si lo hace Adriano. Al pecho y arriba. No puede, ¿ves? Che, es algo raro. Es una cuestión sexual. Es una locura. José Mandingo. Algo tenemos diferente, no sé qué. Te va a dar un tema de columna. ¿Hay algún doctor en la sala? Ah, por favor. Es claro, en la tribuna. ¿Alguien puede explicaros esto? Tenemos que buscar la explicación. Un doctor en la sala y le levantó la mano a un nene de tres años. Pero no sé si fue en serio. Creo que no. Creo que no fue en serio. Pero... Me invitamos a que todos lo hagan en sus casas, que nos manden sus videos. Y que alguien nos explique en las redes qué es lo que pasa. Un doctor que nos explique por qué. A ver si alguien por ahí puede. Menos vértebra no puede ser, tenemos la misma cantidad. Debe haber algo, debe haber algo. Pero igual es un challenge, por lo menos económico. Una silla en la casa. Claro. Está el doctor de la ambulancia. Bueno, preguntémosle, porque hay una ambulancia siempre acá que nos diga. Si sabe él. Marlene. Lo tenemos. El doctor lo está haciendo con la ambulancia y no se puede levantar. Tampoco. Por favor. Quedó trabado en la ambulancia. Lleven al enfermero. No puede venir. Bueno, sigamos con el programa y si viene el doctor, después le preguntamos. Hay que buscar una explicación para eso. Debe ser un tema muscular, algo... La columna vertebral diferente. Algo tenemos diferente que lo acabamos de descubrir, aparte. Pero bueno, muy interesante. Durante la casa va a estar todo el mundo ahora contra la pared haciendo esto. Porque no lo puede ver. Claro, es una cosa... Porque además... Las mujeres tenemos el centro de gravedad más... Más bajo que los hombres. Ah, mirá. Ah, eso es. Acá dice que es el centro de gravedad. Pero ¿qué le va a hacer caso a este? Si es un mentirón. Por favor. No, lo sé así. Yo le creo. El centro de gravedad más... Google, Google. ¿Y alguien, un chico bajito? No. No. Las chicas los tienen más bajos que los varones. El centro de gravedad. El centro de gravedad. Bueno. Bueno. Lo tomamos como cierto porque no tengo ni idea. Yo le di cara de verdad. Yo le di cara de mucha sinceridad. Muy bien. Vamos entonces ahora al muro test. Muro test. Muro test. Muro test. En el muro test vas a ir vos con el casco y vas a tener dos puertas. A y B. Yo te voy a hacer una pregunta. Si te parece la correcta la A, te parece en la A. Si no en la B, te puedes parar así de costado. Si es correcta, se va a abrir. Si es incorrecta, obviamente, vas a ir a la pileta. Muchas gracias. Mucha suerte. No vale soplar el resto de la gente. Mucha suerte. Muro test. Fedeval. Un, tres, dos, muro test. ¿En qué año ganó el Oscar la película argentina La Historia Oficial? A, 1986. B, 1984. Dice que es en el 86 y es correcto. Bien, pero bien, bien, bien. ¿Cómo lo sabías o te tiraste ahí a cualquiera? No, me gusta el cine. ¿Te gusta el cine, pero acordarse el año exacto y todo? Bueno, es un peliculón. Es un peliculón. El que no la vio, si hay chicos que no la vieron, vas corriendo a verla. Es muy bueno porque es parte de la historia argentina. Aparte, Luis Fuenzo, Norma Leandro, una de las mejores actrices de la historia de la Argentina. Y Héctor Alterio está también. Muy bien, La Historia Oficial, 1986. Ganó el Oscar. Vamos a ver cómo lo hizo. Hombre del espectáculo sabe las fechas al pie de la letra. Sobra el muro, Fede. Se deja caer como haciéndole mimito por puerta A. ¡Tira mal y pasa! Muy bien. 20 puntos entonces para el equipo rojo. ¿Cómo estamos ahora? 35, el rojo y 15, la azul, Marley. Muy bien, qué presión para Mika, que me parece que va a tener que pagar la cita. Ahora te quiero ver. Bueno, ¿estás lista para el muro? No. No, está lista. No. Vamos para allá. Mucha suerte. Marley. Sí. Esas preguntas sobre Américo Vespucio no creo que sean las mejores. Ah, bueno, las cambiamos entonces. Tienes razón, tienes razón. Tres, dos, muro test. ¿Cuánto es? 7 por 9, menos 2. A, 51. B, 61. Dice que es 61. Tiene miedo y es correcto. Bien, 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 bien. Hacen todo igual los dos, todo igual. Ganan en la misma, pierden en la misma, se caen en la pileta igual. Es increíble. Son almas gemelas. Y aquí está el replay, a ver. Sabía lo que hacía Mika. Le colocó dramatismo a la escena. Rompió un segundo de más. Así lo consumió. Paso lateral, hombro, pumba, puntos y arriba. Muy bien. Bueno. Llega el momento de la súper rápida. Súper rápida. Velocidad por la victoria. Súper difícil, súper complicada. Como están empatados, van a tener que hacerla súper rápida los dos. En este caso viene el doble de velocidad, tienen menos tiempo para planificar todo. Ok, ok. ¿Están listos? Pasamos. Vamos, los tres juntos, vayan con sus cascos. Últimos dos muros de la noche. Che, no pasamos la lenta nosotras, la rápida no hecha. No, bueno, vamos a ver. A veces, viste, la gente pasa más la rápida que la lenta. Eso puede llegar a cambiar, pero la velocidad es el doble. Bien. Entonces tenés, el impacto también es mayor. Ok. Están empatados. Cualquiera de los dos puede ganar esta noche. Está en juego una cita por amor. Es la nueva historia de amor. Tres, dos, uno. ¡Vamos, chicos, que este es el muro! ¡Vamos! Es un racimo, tienen que poner la cabeza cada uno donde va la cabeza. Buena, buena, buena ese abrazo. ¡Ay, ay, 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 ay! Observación. A ver. Paren, no canten victoria. Vamos a ver el replay. Observación. Viene un clásico. Es la corona del rey de la carne. Hacen el sanguchito. Unen bien los cuerpos. La acción es carnosa. Y la corona los aprueba. ¡Pasan! Vamos a ir ahora al último muro de la noche. Si lo pasan, empatan y ganan todos. Y si no, han ganado el equipo rojo. Todo se define ahora en este momento. Atención que si empatan y ganan todos, la cita la van a pagar a medias entonces. Muy bien. Ella hace todo igual, todo igual a él. Tres. Él la mira, él la mira fijo. Sí, dos. ¡Mulo! Súper rápida, súper difícil. Hay que levantar la pierna. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, 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 no! ¡Se cayó gravedad! ¡No lo puedo creer! ¡Por favor! Vamos a ver el replay de este momento. Era titánico. Observen. En la fotografía el trío de sospechosos. Hacen bien la maniobra. Parecían quedar. Se rompe una porción minúscula de muro. Lo desconcentra. Y se pierde un elemento en el agua. ¡Qué pena! ¡Qué pena en el minuto final! Ha ganado el equipo rojo. Ha ganado Fedeval, que por lo tanto va a ser invitado a una cita por Mika Suárez para que renazca esta historia de amor que comenzó años atrás. Muy bien, ¿eh? Suárez. Felicitaciones, muy bien. Estoy muy feliz, muy feliz. Lo dieron todo a este equipo. Lo dieron todo, ¿eh? Lo dieron todo. Muy bien. Bueno. ¿Qué dijo Suárez? ¿Qué dije? Mika Suárez, perdón. No importa, no importa. Perdón, perdón. Es que vino Mika Suárez hace poco y se me confunde. Pero bueno, Mika Vázquez. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hacer la cita. No sé, Marley, lo pienso y te chateo. Dale, me avisa. Y te aviso. Dale, estamos todos interesados en ver cómo se viene. Si hacemos cita, mandamos foto. Dale, manden foto. Bueno, ¿dónde nos podemos ver? En la obra, obviamente. Sí, Mentiras Inteligentes, en Mar del Plata, en el Teatro Lido, con Nora Carpen, Hernando André, Fede y yo, estamos de jueves a martes todos los días con dos funciones. Muy bien. Así que muy contentos, disfrutando de una temporada hermosa en Mar del Plata. 15 de marzo, después nos vamos de gira y hacemos una gira muy linda y tal vez vamos a ir hasta Uruguay, a Paraguay. Y tenemos muchas ganas de hacer todas las provincias que no pudieron acercarse a Mar del Plata. Tantos hoteles, ¿no? Durmiendo ahí en el mismo hotel, todo, ¿no? Qué cosa, ¿no? ¡Ay, Dios! ¡Muchachos! ¡Muchachos! Ya sabemos cómo termina esta historia, ¿eh? Tec, 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 room service. ¡Epa! Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Nos vemos aquí mañana en el Muro Infernal. Muchas gracias. ¡Chao, hasta mañana! ¡Chao, Mar del Plata! 3, 2, 1, dame el muro 3, 2, 1, cae 1 3, 2, 1, dame el muro 3, 2, 1, 3, 2, 1, cae 1 3, 2, 1, dame el muro 3, 2, 1, cae 1 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 Gracias.